La presidenta del DIF, Sonora, la señora Ivette Dagnino de Padrés, visitó la mañana del miércoles el hogar de la familia Rascón Padilla, para conocer y apoyar a Cristian, quien se recupera de las lesiones sufridas durante un atropellamiento. Junto con el director general del organismo, Agustín Blanco Lustonó, fueron recibidos por Concepción Padilla, mamá del menor, quien explicó la evolución que presenta, así como la atención que recibió. Además de ofrecer su apoyo para los siguientes procedimientos que requiera el joven, la señora Ivette Padrés, se hizo acompañar de un equipo de médicos y terapistas del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, CREE, quienes realizaron una valoración física para determinar qué tipo de servicios recibirá.